Lecciones de la Biblia a continuación Yordomía Doy gracias a Dios por mi salud, por mi esposa, mis hijos La radio La Unión Radio donde vengo a grabar Los que editan Las nueve emisoras que reciben Y las envían Y a usted mi querido amigo y amiga Por recibir los audios y compartirlos Sé que muchas veces no he estado de acuerdo Con lo que he dicho Pero el fin Puro de mi corazón Es querer transmitir las cosas que están en la Biblia He respondido todos los correos Solo hay un correo que todavía estoy estructurando Para darle respuesta completa Pero todos han de recibir su respuesta Estoy muy feliz De que lleguemos al final de este ciclo Ya el siguiente Y digo con gran alegría Que un problema que yo tenía Era conseguir estos manuales No, ahora tengo ya toditos los del año Gracias a un Nuevo buen amigo que Dios puso en mi camino Y ya tengo todo lo del año Así que ya no va a haber sobresaltos Y vamos a estudiar En el próximo trimestre La vida de un personaje muy importante Que nos enseña Cómo vivir el sufrimiento Así que Gracias a Dios por todo Hagamos el resumen De las cosas más importantes Que a mí me parecieron De este estudio Lo primero que me quedó claro Y lo reaprendí Es que el mayordomo O la mayordomía Es un estilo de vida Que yo voy a Dios Y Él me dice ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y yo simplemente lo hago Eso se llama mayordomía Y el que se mete en ese plan Y las hago Hay otras que no las entiendo Pero cuando las ejecuto Comienzo a entenderlas Comienzo a entenderlas Es una experiencia distinta Es como aquella experiencia De los israelitas Frente al mar rojo Hoy no les abro el mar Hoy necesito Que se pongan a caminar Hacia el mar Métanse Y después van a ver el milagro Eso lo aprendí En la mayordomía Cuarto punto Los beneficios personales De manejar el tiempo Ordenadamente De tener equilibrio En el manejo De las finanzas De desarrollar Mis habilidades Y mis talentos De estudiar De leer De crecer De aprender Y compartir Para gloria de Dios Y de que Dios me diga Óyeme Coma esto Y no coma esto Bébase esto Y no se beba esto Para que tenga Un cuerpo sano Y limpio La pregunta de todo esto Es ¿Para quién son los beneficios? ¿Quién sale ganando? Yo gano Yo gano mucho Cuando hago caso De lo que Dios Quiere que yo obedezca Al final aprendí Que la mayordomía No es un concepto de Dios Para fastidiarnos la vida Son una gran cantidad De conceptos sencillos En los que Dios Me beneficia Cambia mi vida Y me da la paz Y la tranquilidad Que yo necesito Aún en medio De las más fieras tormentas Aún en medio De los más duros conflictos Estos conceptos Me han ayudado Estos tres meses A salir a flote Cuando yo creía Que me iba a ahogar Gracias por escucharnos Gracias por orar Por este servidor Y por este ministerio Gracias por mandar Esos mensajes A todas las personas Y nos veremos Ya En la siguiente lección Con temas de Cómo superar El sufrimiento Y la adversidad Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video